Este sábado en quién te ve los diferentes tipos de taxistas que tiene mi Panamá Y la respuesta que le dieron las naughty locas a Honorio Ojo Vega de la supuesta demanda Chacarín y Chacarón van pa' la cárcela y papagárrense sábado a las 10 de la noche en Telemetro ¡Aroba el Mi Music!